Nuestro ornitorrinco no es espía. Este animal habita en Australia donde reside ríos y lagos de agua dulce. Sorprende a muchos que piensan que es mitad mamífero y mitad ave o reptil. Es un animal sin orejas y tiene los ojos realmente pequeños. Se alimenta de peces y crustáceo y gracias a unos sensores muy complejos que tiene en su pico es capaz de detectarlos con gran exactitud. Pero quizá lo más curioso de este animal es su veneno. Este es el caso del dragón azul. Mide apenas unos 3 o 4 centímetros de largo y es de un color azulado con rayas. Podemos encontrarlo en diversos mares del mundo y tiene la curiosidad de flotar boca abajo. Se alimenta de otros organismos de mayor tamaño y a veces puede llegar a recurrir al canibalismo, si fuera necesario. Es venenoso y produce su veneno alimentándose de la carabela portuguesa que le confiere su veneno y además le vuelve inmune a él.